¡Gracias! 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 ¡Me he quedado sin obvio! ¡Bueno! ¡Vamos a tocar! ¡Vamos a tocar! Un tema viejo ahora, para que se vienen así un poco con la traida. Queremos un poco de acción, un poco de movimiento. Queremos... ...que no haya fuerte porque vamos a tocar... ¡Gracias! ¡Gracias! ...que no hayaaganza con vio... ...que no hay ganas necesarias. ¡Hombre,lingesto! ¡Gracias! ¡Nueve,lingesto! Calièmes de Indischeouthernres… ...Coliprostus te las judgebbies… ...Coliprostus te Avoidas… En tus besos no lo que te des, en el futuro de la muerte y a caud en las eternas De la luz y la luz y la luz ¡Cantatica! ¡Nos de hoy! ¡Cantamos a ver el favor de la muerte! ¡Cantamos a ver el favor de la muerte! ¡Cantamos a ver el sol! Música 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 Música